Nuestro amor Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pero el tiempo pasará Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Para toda la gente de la República Mexicana Trascendiendo fronteras El sabor tortenco Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Pero el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe no volveré Aunque te extrañe no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Como me duele terminar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso y dime adiós Bajo el sello de Aleman Music Inyectando el virus ¡Bénsamos! ¡Bénsamos!